Cracker Display Mezclando en vivo y en directo DJ Gregorio Acosta Para que sufran Con nueva imagen The Brothers Productions En vivo diario pegado en la televisión y en la radio Con algo diferente Tremendo marenguito para toda mi gente Pongas el movimiento, muevan el cuerpo Esta música se baila hasta en los aeropuertos Todos los problemas están resueltos Que con mi ritmo yo revivo los muertos Lo que quiero es bailar Con toda mi gente, sí Con la chica sexy Los antipapo MC Mucho le he dado y bien me han devuelto Cuidado que en la tarde me hay dos locos sueltos A hembras o machos, a no son borrachos Repiten el coro muchachos El coro ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sel coro! ¡Vamos a bailar! ¡Que baile mi gente! ¡Vamos a bailar! ¡Sel coro! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sel coro! ¡Vamos a bailar! ¡Y gente caliente! Aquí van los número uno Como ninguno Si estás enfermo yo te vacuno Con mi alegría ¿Quién lo diría? Las garapías con salto y papo Me saqué la lotería Fuera de ritmo mentira Y ahora estoy aquí Pues pregúntale hasta aquí De entre fotos y cuadernos De entre cosas y recuerdos ¡Que cantes a ti! Bueno, ok, de acuerdo ¡Vamos a bailar! Y aquí voy yo ¡Vamos a bailar! ¡Cantando aquí! ¡Vamos a bailar! ¿Saben quién eres? ¡Vamos a bailar! ¡Soy Sandy Encina! Perdón, yo no soy cantante Y por eso me caño No soy dito rojas Pero se me salen gaños No sé si llamarle tigera Yo ponillo ¡Repitan el coro chiquillo! ¡Vamos a bailar! ¡Si el coro! ¡Vamos a bailar! ¡Si el coro! ¡Que baile mi gente! ¡Vamos a bailar! ¡Si el coro! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Si el coro! ¡Esta pegado! ¡Esta pegado! ¡Esta pegado! ¡Esta pegado! ¡Esta pegado! ¡Esta pegado! ¡Let's go! ¡Con los mejores remakes y muchos tracks calientes! ¡Y su DJ exclusivo! ¡VJ Gregorio Acosta! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Megicone! ¡Megicone! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Mucho éxito! ¡Ladies won't let me go! ¡En Puerto Rico! ¡Ecuador! ¡En México! ¡Y mi país! ¡Esta Domingo tan lindo! Nací en Nueva York ¡No me digas gringo! ¡Yo siento el calor de mi gente! ¡No necesito tito para cruzar el puente! ¡No necesito Julio para ir a la iglesia! ¡Nelson! ¡Esta! 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 Está pegado. Está pegado. The Brothers Productions. Está pegado. Está pegado. Ese que te gustó, te gustó. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Ese que te gustó, te gustó. Y ponerte a vacilar. Este es el móvil contacto. 0426-482-4213. Cracker Display. Play y su DJ exclusivo, quieran o no quieran, la lácara. Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger, yo lo que me hice yes, yo daste el nigga que te puso a bailar, y gritaron aleluya, tú bailo con tu jeva, y yo bailo con la suya, homenaje a Selena, grita y mimi, mamba, la gente que no baila, entonces que te salga pa' afuera, pa' la calle sin cotorra, viendo la cadera, yo te mando pa' la, ay, ho, hey, bailando con la hora, y es que nuestro concierto yo sé que a ti te quilla, y ya se comprobó la sobreventa de taquillas que dicen, tengo buena noche a las nueve, con su tema chica sexy pa' gozar y el mundo me mueve, probando corazones como si yo fuera un capo, déjame que goce, junto a Sandy y papo. Yo quiero bailar, yo quiero gozar, no te quiero ver bailar, yo quiero bailar, yo quiero gozar, sin parar, y ponerte a vacilar, yo quiero bailar, yo quiero gozar, no te quiero ver bailar, yo quiero bailar, yo quiero gozar, sin parar, y ponerte a vacilar. Sandy y papo ya empezó, y ya, y ya, bueno pa' bailar, es muy divertido, sí señor, y ya, y ya, bueno pa' gozar, oh, hey, oh, hey, agarrate, bueno pa' bailar, oh, hey, oh, hey, aprieta, bueno pa' gozar. Buenísimo, DJ Gregorio Acosta, para que sufran, mezclando, en vivo y en directo, Cracker Display, totalmente en vivo, la, la cara. Agarrate, agarrate, ag, 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 aprieta. Sigamos con él. La gran sensación, otra vez con mi canción y una nueva audiencia, con mucha emoción, pues yo traigo fiesta, todos gritan, sí, es primer impacto porque ocurrió así, así que volveré. Volví y vuelvo, problemas conmigo, sin problemas lo resuelvo, bailen, gocen, bailen, letras de Sandy y papo, música de Don Pavel y es, pa' que te molte, pa' que te embruje. Cuidado si me pisa, pues no me empujes, ni con la grúa de un ritmo loco y me doy un trago, pero con coco no traigo poco, yo no te escucho. ¿Cuánto trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor, mmm, ok, así es mejor pa' gozar. Cracker Display, buenísimo. The Brothers Production. Puta pompe, 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 sigue. Sigamos con él. Estoy alto de este negocio, me dicen hola pero todavía estoy nervioso porque todo no puede ser como una discoteca. Muchas mujeres, vecinos sin peleas, pero eso tiene que ser imposible, es increíble que la ignorancia es invencible. Escuchando mis palabras en tu cara, escupiendo los realtadas, segundo es que yo hablo. Mi mundo no es raro, para ti sí es porque canto claro. Proyecto uno duro e inseguro, es víctima de los corruptos, peleando en la guerra. Gringos creen que latinos son una miel de abeja, picando siempre, ahora con el 187. ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va a noquear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Este es el móvil contacto, 0426-482-4213. DJ Gregorio Acosta, la lácara. Buenísimo, totalmente en vivo. Tentando en mi carro pacientemente, rodando y despejando la mente, no tengo sitio para donde coger. Cuando por la acera, vive esa mujer, una muñequita con cara de odiosa. Me mira como que de mí está ansiosa. Le pongo rápido la cara graciosa, que mami que está deliciosa. La chica sexy que se ponga un tirao. Todo el swing que tiene me dejó. Ella es mía, o va a ser mía, right now. Tiro la muera como un alacrán. Tú sabes, hoy viene siendo parte del plan. Pido su nombre y me dice Pepsi. Qué bárbara, qué chica más sexy. Cracker de East Play. Here I come, once again, aquí vengo de nuevo, no quieres nada viejo, vengo con uno nuevo, hot, caliente de people, la gente, sandy, papo, y mi ritmo está presente, good, well, bien, bueno, sabroso, you wanna be down, pequeño, revoltoso, es que estoy dedicado para crear la bulla, puyaca, puyaca, sin que el disco se concluya, mi gente, the people from downtown, midtown, they wanna be with a soul, they wanna be uptown, donde está caliente, la música está buena, la gente es mi público, y yo soy el que suena, mi gente, evita que yo pare y no siga, van a gritar por mi, para que yo prosiga, hello, you hear me, hello, me escuchas, I know you want my autograph, pero la gente es moochie, if you wanna get high, tienes que hacer la pila, no jugo, cerveza, pero tomase un tequila, cuidado si me quemas porque esto está perdido en candela, cuidado si me quemas porque esto está perdido en candela, cuidado si me quemas porque esto está perdido en candela, cuidado si me quemas porque esto está perdido en candela, en candela. Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca, got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some, meto me en mi trago, y una princesa paso por mi lado, la mire con ganas, con esa carita de fama, ella miró, oh si, ella pasó, oh no, ella se volteó, con una sonrisa, tengo que bailar con esa muñequita, el DJ puso brinca, y enseguida quise jalarla pa' la pista, y cuando llegué, ahí llegó el tiburón, y con el semejo, el tiburón, y con el semejo, no pare, sigue, 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 no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, 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 no pare, sigue, 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 de la... DJ Gregorio Acosta, para que sufran, totalmente en vivo, cracker display, buenísimo, The Brothers Production, mezclando, en vivo y en directo, y su DJ exclusivo, no quieran, no quieran. Fue en un cuarto de hotel, fue en un cuarto de hotel, donde le di mi querer, donde le di mi querer, fue en un cuarto de hotel, fue en un cuarto de hotel, donde le di mi querer, y un amor secreto me brindaba, un televisor, un mueble y una cama, no he sentido que de ayer, observaron el placer, de caricias entre sabana y almohada. Al fin solos, mi amor, por acariciarnos, besarnos, y pa' que voy a ser iniciados, totalmente en vivo, a la cara, mezclando, en vivo y en directo, The Brothers Production. Fue en un cuarto de hotel, fue en un cuarto de hotel, donde le di mi querer, donde le di mi querer, fue en un cuarto de hotel, fue en un cuarto de hotel, donde le di mi querer, un día que viene, no fue tu, mi mamá, don't you leave me, no me dejes, no te vayas, que difícil es querer, la escondida sin saber, si esta fue la última vez, que yo te amaba. Galera, I thank you, gracias por esa noche de amor, todo el mundo, todo el mundo, a la luz, tú sabes que, Talena, ah, thank you Gracias por esa noche, mi amor No, 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 espera un momento Cracker Display The Brothers Productions La infancia de todo In a while Maybe you'll remember Where we met On the beach When you showed me the way Cracker Day We all have been together In our hearts In our minds No, 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 no No, 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 no Na, 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 na Na, 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 na Dame, dame, dame The Brothers Productions DJ Gregorio Acosta Quiero ver, quiero ver Un poco de tu boca Me hace temblar a la competencia Quiero estar en tu piel Con tu perfume de miel Quiero ver, quiero ver El brillo de tus ojos Quiero estar bien a luz Con la que me miras tú Na, 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 nie Na, 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 na Na, 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 na Dame Na, 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 nie Na, 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 na Na, 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 na Dame, dame, mando Dale, bailar No quisiera Cracker de Eastplay Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Para ti The Brothers Productions Solo Un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Este es el móvil conductor 10426482423 Cracker de Eastplay La primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrá Lo que siento yo The Brothers Productions El sello de calidad y perfección absoluta en mezcla Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír A veces sonreír Pero no No es por mí Cracker de Eastplay Adiós, adiós Mañana no The Brothers Productions Mezclando en vivo y en directo DJ Gregorio Acosta Totalmente en vivo Mi amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós Mañana te doy No 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 llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh Mi amor Yo te amo Tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú Eres un ángel Porque tú Eres muy buena Yo volveré Regresaré Adiós, adiós Adiós DJ Gregorio Acosta Para que sufra Sabes que soy Un poco loco Y por tu amor Un otro poco Me haces ponerme Ciloso Cracker de Eastplay Tú dices que es Un buen amigo Pero él no Siente lo mismo En su mirada Lo adivinó Escúchame Y no digas Nada No malentiendas A mi alma Amigo Si puedes Tener Si me enojé Y te contigo Ahora tranquilo Te lo digo Tú bien sabes Cómo es Porque te quiero Entiendeme Te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo Soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Soy cielo Soy infierno Por ti Soy lo que soy Soy lo que soy Amor Cracker de Eastplay Cracker de Eastplay Encuentro la razón Del por qué me has suplantado O es que sepulta De nuestro amor De nuestro amor The Brothers Production En su momento He dejado de adorarte Nadie 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 Dime Qué es lo que está pasando Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste, que fui yo a aquella flor Que en muchas primaveras, tanta vida te dio Totalmente en vivo Que amor mío, ayer te lloré Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Si, si, si frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú Ya tienes a otro y por eso es la razón que tú no me respondes The Brothers Productions Si te tienes a otro, quiero que tú me lo digas Si te abaste mi corazón, por ti yo me moriría Mi vida y la muerte se la llevó The Brothers Productions Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quiero armar Porque dicen que si vivo a mí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín El recuerdo de ella me va a matar Y la muerte se la llevó Y la muerte se la llevó Ser felices lo son Mira mi corazón Mira mi corazón Su amor Su, sobre, sobre Su, sobre, life The Brothers Productions El sello de calidad y perfección absoluta en mezcla Mezclando en vivo y en directo DJ Gregorio Acosta Y si no me querías, si me ibas a cambiar No importa que me dejaste, que te amara yo más Mira mi corazón, mira mi corazón Sufre, sufre Siempre había confiado en ti y un día sin querer yo descubrí Que me engañabas sin razón Pues yo te daba todo lo que un hombre puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo como tu fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que te rompió mi corazón Cuando te vi con él, agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición Te murió el gran amor que sentíamos por años Mi gran amor, mataste amor Mi gran amor, que decepción Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, hay que dolor Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, que decepción Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, hay que dolor Yo no comprendo como tu fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que te rompió mi corazón Cuando te vi con él, agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición Te murió el gran amor, que sentimos por años Mi gran amor, me decepción Mi gran amor, que decepción Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, hay que dolor Mi gran amor, me decepción Mi gran amor, que decepción Mi gran amor, se me murió Mi gran amor, hay que dolor Cracker de Eastplay Este es el móvil contacto 0426 482 4213 The Brothers Production El sello de calidad y perfección Absoluta en mezcla Mezclando en vivo Y en directo DJ Gregorio Acosta El nombre que todos comentan Y hace temblar A la competencia No, 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 no Espera un momento Bueno, ahora voy diabólico El sello de calidad y perfección Absoluta en mezcla Cracker de Eastplay La increíble de todo The Brothers Production Total Sente en vivo DJ Gregorio Acosta Para que sufran Carmi, este rumor en tus mejillas Carmi, que ya no puedes ocultar Carmi, mira que hiciste con tu vida Carmi, has confundido tu razón Noches perdido tu razón Noches perdidas, mañana sin sol Horas fingidas con algún señor Besos pagados, caricias que no podrás borrar Y del amor de tu vida Y del amor de tu vida que fue Tus ilusiones de niña mujer Te has engañado, has dejado morir Tus sueños Ven, que necesito Cracker de Eastplay Abrazarte Lo que llevo en mi alma Es un amor Tan grande Tan grande Que rebosa mi corazón Ven, que necesito abrazarte Besar tus labios Besar tus labios y tu rostro Ya no aguanto esta angustia De vivir si no estás aquí Eres tú Eres tú La que me hace tan feliz La que me hace compartir tantos momentos de amor Eres tú Toda mi ansiedad Al recordar Eres tú El sol en la mañana Que se asuma en mi ventana Sin dejar de brillar Eres tú Mis ganas de vivir Por eso viviré Amándote The Brothers Productions DJ Gregorio Acosta Para que sufran Mezclando En vivo y en directo El nombre que todos comentan Y hace temblar a la competencia Totalmente en vivo Cracker Display Amor a Dios Yo ya me voy Muy pronto me voy de aquí Amor a Dios Yo ya me voy Muy pronto me voy de aquí Ahogado en mis venas me voy No puedo con este dolor Buscado en mi lecho Lloré Tú bien sabes Cuánto te amé Cracker Display Cracker Display Esos momentos bellos De eso que tú Lo eres todo en mi vida Dan la cara Yo quiero estar Yo quiero estar cerca de ti En la vida Y disfrutar De esos momentos bellos Desde que tú Lo eres todo en mi vida Sentir Sentir El lindo amanecer Junto a ese cuerpo De que te Vivir Contigo Siempre así Y protegernos Pensar Siempre Juntito a ese cuerpo Pensar Que eres mi jardín Quiero Te mando De hacer Para querer Amor Este es el móvil contacto 0426 482 42 13 Cracker Display Corazón Life De todo DJ Gregorio Acosta La 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 Tengo Celos Tengo De verte hoy En otros brazos Siento Rana Siento De acariciarte En mi regazo Ay Amor No estés jugando con mis sentimientos Ve A mi No puedo matar solo el pensamiento Acaríciame amor Acaríciame amor Acaríciame Un saludo Mezclando En vivo Cristal de amor, quiero una prueba, me deberías un complacer Cristal te quiero, cristal te adoro, yo de tu fuente quiero beber Con tus caricias, con tu figura Dios te interesa Cristal de nombre te colocaron, yo de tu fuente quiero beber Con tus caricias, con tu figura Dios te interesa Cristal de nombre te colocaron, yo de tu fuente quiero beber Cracker Display DJ Gregorio Acosta, totalmente en vivo Ya tu ves, que paso, caí en tu red irremediablemente Y de ti, que hay de ti, te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos, y siempre recordando tu amelo La noche que me hiciste entre tus brazos, tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio, rezando con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias, perdidas El nombre que todos comentan, y hace temblar a la competencia DJ Gregorio Acosta La láctea El sello de calidad y perfección absoluta en mezcla The Brothers Productions Me voy al sur, a un lejano pueblo Donde un día se fue, el amor de mis sueños Juro volver, de las tierras del fuego Hace tiempo marcho, solo tengo el recuerdo Hace tiempo marcho, solo tengo el recuerdo Cracker Display Verte, verte entre mis brazos y besarte Besarte, besarte con la fuerza del amor No pude, y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo, aún estoy enamorada Siempre seré, tu eterno amor, cuanto quisiera Que tú me dieras, aunque no más, una mirada Porque de ti, siempre estaré, enamorada De ti, corazón Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero que me hagas vibrar de pasión Quiero tu cuerpo muy junto del niño Quiero que me rompas hasta el corazón Cuando te siento pelado en mi pecho Y tu sudor desvala por mi piel Una locura de amor que me embarga A razón pierdo, siento enloquecer DJ Gregorio Acosta Para que sufra En este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy En este momento quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos viviendo Papi soy tu hembra y por eso te lo doy Cracker Display La envidia de todo El sello de calidad y perfección Absoluta en mezcla The Brothers Production Mezclando en vivo y en directo DJ Gregorio Acosta Para que sufra totalmente en vivo No, 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 espera un momento Totalmente en vivo La, la cara Cracker Display Bueno, ahora voy diabolico Hay unos momentos en que pienso que tengo No puedo dejar de extrañar tu piel Tus besos, aquellas noches maravillosas Y ya no sé qué más hacer por ti Por este sueño de amor Quisiera saber qué pasó en tu corazón Dime si en ti ya no estoy No siento más tu calor Extraño en mi piel tu boca llena de miel Que mi pasión despertó Esa que mi alma embriagó Un sueño de amor Envuelto en luna y tensión Me hizo sentir ilusión Y ya no está junto a mí Sueños maravillosos Aún no comprendo ¿Por qué no estás junto a mí? Noche sin ti Ya no me dejan soñar No sé si puedo lograr Olvidar Cracker Display Totalmente en vivo Mezclando en vivo y en directo DJ Gregorio Acosta La la cara The Brothers Productions ¡Nos vemos! ¡Dios! Gracias.